Buenos días, en medio de la reunión de Dirección Nacional Ordinaria que tenemos este inicio de diciembre, queremos primero darle la bienvenida a ustedes, medio de comunicación, y uno, expresar nuestra solidaridad con los compañeros despedidos de la empresa Copa, del Sindicato de Empresas de Líneas Aéreas y similares, Cielas, y además con los trabajadores que han sido despedidos también de la empresa Tagaropulos, miembros de CONUSI, Frenadesu. Y expresar que en medio de este inicio del mes de diciembre, un mes de diciembre que debe ser de paz, de tranquilidad para todos, de regocijo, vemos esta situación de despidos masivos en Copa y en Tagaropulos como un ataque más al movimiento sindical organizado y a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del país. Esto es parte de un sistema capitalista que nos está explotando y que provoca más hambre, miseria y desesperación. Así que nos solidarizamos con los compañeros de Cielas y con los compañeros de Citraconsap, miembros de CONUSI y Frenadesu. Además de esto, queremos solidarizarnos también con el valeroso pueblo hondureño quien le está haciendo frente a un fraude electoral en estos momentos y que están siendo vilmente masacrados por parte del gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández en este hermano país. Frenadesu y sus organizaciones expresan solidaridad e informamos que iremos el próximo miércoles 6 de diciembre una vez más a la Embajada de Honduras para presentar militantemente nuestra solidaridad con el pueblo hondureño quien votó por la alianza de oposición que enarbola la figura de Salvador Nasralla allá en el hermano país. Además expresamos nuestra solidaridad con todos los pueblos que luchan a nivel continental y que se encontrarán en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de diciembre una vez se reúne la Organización Mundial del Comercio en ese hermano país. Nuestras organizaciones, miembros de las articulaciones de movimientos sociales hacia el ALBA se harán presentes y diremos en conjunto no a la OMC, no a las imposiciones del capitalismo neoliberal, si a la vida, si a la unidad de los pueblos de la patria grande y del mundo. En medio de todo esto también tenemos que seguir denunciando a nivel nacional los escándalos de corrupción en donde Frenadesu ha denunciado en primera instancia el tema de la manzana azul. Una vez más se demuestra que la mafiocracia y la partidocracia de este país están coludidas para seguir desfalcando al Estado panameño. Los recursos del Estado panameño están siendo abiertamente robados por parte de esta mafiocracia y de esta partidocracia quienes están al frente del gobierno y quienes están en los partidos políticos tradicionales. Esto se aúna a las denuncias que hemos hecho en el caso de Breach, Panama Papers, Financial Pacific y todos estos escándalos de corrupción que hoy día están en donde están involucrados la burguesía, la oligarquía de este país. En eso también tenemos que llamar al pueblo panameño a movilizarnos y anunciamos que volveremos a la Procuraduría General de la República en próximos días para seguir exigiendo respuesta a la Procuradora Kenia Porcel porque no nos ha dado respuesta a una nota que ya entregamos semanas atrás. Seguimos exigiendo justicia para los pobres, cárcel para los corruptos y que devuelvan todo lo robado porque este país no puede quedar así, esta situación no puede quedar así. Además invitamos a toda nuestra fuerza social para este 20 de diciembre participar de los actos en homenaje a los caídos y a todo el pueblo panameño que sufrió la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá. 20 de diciembre se está levantando una jornada patriótica popular por distintas fuerzas del movimiento revolucionario del país y que el 20 de diciembre se materializará en una de las acciones a las 9 de la mañana iniciando desde el puente en la rotonda de Clayton hacia la embajada de Estados Unidos. En fin, tenemos una serie de actividades que tenemos que invitar al pueblo panameño porque no es porque estemos en diciembre, dejemos que las cosas pasen. Repetimos, próximo miércoles vamos a la embajada de Honduras para expresar nuestra solidaridad con el pueblo hondureño que está haciéndole frente a la dictadura de Juan Orlando Hernández que no quiere aceptar el triunfo del pueblo hondureño. La próxima semana estamos entregando notas a la procuradora una vez más para exigir respuesta a los escándalos de la Manzana Azul o de Brescia y todo lo que hemos denunciado e iremos a piquetear y a manifestarnos a las afueras de la procuraduría. 20 de diciembre, rotonda de Clayton, el puente de Clayton vamos a homenajear a nuestros mártires vamos a recordar el 20 de diciembre donde seguimos exigiendo días de duelo nacional 20 de diciembre desde las 9 de la mañana y además expresar nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos injustamente compañeros miembros de Cielas en el caso de la empresa Copa y compañeros miembros de Citra Consap en el caso de Tagarópulo. Y en ese sentido también queremos felicitar al compañero Saúl Méndez quien fue electo el día de ayer en Sudáfrica, en Durban como presidente de Latinoamérica y el Caribe de la Internacional de la Construcción y la Madera. Compañeros, ahora es parte de una estructura mundial donde va a seguir resguardando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras específicamente en la industria de la construcción y similares. Esto es un gran logro para el movimiento social y popular porque es el reconocimiento de la lucha de nuestro pueblo en defensa de los derechos de cada uno de nosotras y nosotros. Entonces, toda esta serie de actividades las anunciamos para que el pueblo panameño nos acompañe y seguimos exigiendo justicia, cárcel para los corruptos y que devuelvan todo lo robado. ¡Viva la lucha del pueblo en las calles! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Sin luchas! ¡Más victoria! ¡Sin luchas! ¡Más victoria! ¡Y la pelea es peleando! ¡Y la pelea es peleando! Frenadeso Noticias